1.000 futuros líderes mexicanos a quienes se dirigió y pidió que persigan sus sueños a pesar de las dificultades y que busquen a de personas que les ayuden a alcanzar sus metas. Luego de la charla, el actor dio una pequeña muestra de baile con una de las presentadoras. Un gran consejo que le da John Travolta a los becarios en Almohadilla MSXXXI. 1.000 futuros líderes mexicanos a quienes se dirigían a la familia. 2.000 futuros líderes mexicanos a quienes se dirigían a la familia. 3.000 futuros líderes mexicanos a quienes se dirigían a la familia. 3.000 futuros líderes mexicanos a quienes se dirigían a la familia. 3.000 futuros líderes mexicanos a quienes se dirigían a la familia. 4.000 futuros líderes mexicanos a quienes se dirigían a la familia. Cuando la encuentran muerto por sobredosis, Abril Lavin lanzará nuevo disco y confiesa, mi música me ayudó a curarme. Regresa Paul McCartney con nuevo álbum Egypt Estación Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!